Era el primo de Don Ramón y tío de la Chilindrina, a quien le bastó sólo pasar un día en la vecindad del Chavo para darse cuenta de las injusticias que vivía su primo Don Ramón por parte de Doña Florinda, sin contar las travesuras de los niños y el constante coqueteo de la bruja del 71. Y aunque su paso por la vecindad del Chavo fue muy breve, existen datos muy curiosos y rebuscados sobre este personaje que te sorprenderán. Así que pónganse cómodos cronos filmers que hoy les traemos un video de 7 curiosidades sobre Don Ramón. Ahora sí, comencemos. Número 1 Su única aparición dentro del Chavo del Ocho fue en el capítulo Las Escondidas y la Caja de Madera de la temporada de 1975. Y desde el momento en que los demás inquilinos de la vecindad lo vieron por primera vez, se sorprendieron y hasta supieron que era familiar de Don Ramón, por lo igual de flaco que era. Número 2 El nombre de Don Román tiene las mismas letras que el nombre de Don Ramón, solo que en el nombre de este curioso personaje, la letra A y la letra O están intercambiadas. Además, ¿sabías que existe una gran probabilidad que Don Román sea el papá de Malicha? Número 3 Don Román tiene un carácter muy similar al de su primo. Además, el mismo Don Ramón le había enseñado la posición del cuerpo exacta para poderle dar coscorrones al Chavito del Ocho, cuando lo saque de quicio. Este personaje llegó a vivir en el departamento número 72, el mismo de Don Ramón. Incluso el chavo lo confundió con un ratero cuando lo vio salir de ahí. Su visita en la vecindad fue porque su primo le había regalado una gran caja de madera, aunque al final del capítulo quedaría encerrado en esa misma caja por Doña Florinda. Número 4 Este personaje fue interpretado por el actor Germán Robles, quien nació en 1929 en España, pero se vio obligado a trasladarse a México por la Guerra Civil Española. Y fue en México donde desarrolló toda su carrera actoral desde los años 50, por lo que este actor pertenece a la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, donde participó en varias películas. Pero la actuación que marcaría su vida y su carrera artística, dándole fama y reconocimiento mundial, fue en la película mexicana El Vampiro de 1956, donde él era el protagonista. Número 5 La repentina aparición de este personaje dentro del Chavo del Ocho se debió a una enfermedad que le impedía a Ramón Valdés actuar con normalidad, por lo que en 1975 Don Román ayudó a reemplazar a Don Ramón por un episodio. Número 6 Sabías que curiosamente, este mismo actor que interpretó a Don Román, prestaría más tarde su voz para el doblaje en español latino de varios personajes famosos como Kit en El Auto Fantástico El Dr. Alfred Bellows en Mi Bella Genio Manny en la película Bichos David Jones en Piratas del Caribe Antón Ego en Ratatouille, entre otros Número 7 Antes de aparecer en El Chavo del Ocho, Germán Robles ya había incursionado en el cine, la televisión y el teatro Incluso participó en una de las obras teatrales de terror más importantes de México llamada La Dama de Negro Y hasta sus últimos días, este actor siempre estuvo apegado al cine y la televisión Incluso apareció en varias telenovelas mexicanas Germán Robles, o más conocido como el primer actor, falleció en México en el 2015, a los 86 años, donde dejó como legado una escuela de actuación A pesar de la breve aparición de Don Román dentro del programa, logró ganarse el aprecio de los fans del Chavo del Ocho Aunque sea por ser pariente de Don Ramón Escríbenos abajo en los comentarios qué tal te pareció este personaje Y cuéntanos también si te hubiera gustado verlo en un mismo capítulo con Don Ramón Si el Chavito del Ocho es una de tus series favoritas, dale like a este video y compártelo con tus amigos y familia Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!